Hola chicos, muy bienvenidos con un nuevo vídeo de Star Wars Battle que son dos héroes y villanos en el mapa del palacio de Java y por aquí somos tres no sé bueno, vamos a jugar con Aiden version, como lo habéis visto con la skin en este caso sin casco bueno, ahora sí que está en el cuarto jugador y vais a ver más o menos cómo va este personaje que yo creo que está bastante bien el L1-R1 es lo que habéis visto es esta especie de francotirador o cañón de pulso creo que se llama que tampoco es que yo sea muy bueno con ello y tampoco es que me... es la habilidad que me gusta de este personaje ya que no le veo tanta utilidad al menos en este modo en el multijugador creo... asalto galáctico y demás creo que mata de un tiro y luego tenemos en el L1 el droide aturdidor que sería como una especie de... bueno, de forma de stunear, ¿no? por ejemplo, por ejemplo... a ver si me puedo tirarlo aquí ¿veis? los detenemos como si fuese la granada de Lando Calrissian la torreta de la capitana plasma pues sería algo similar a eso y con el R1 pues tenemos el escudo droide que es justamente lo que... lo que dije, ¿no? un escudo más o menos como el que... usaría la clase de especialista del francotirador pues sería algo similar con un poquito más de... de aguante y poco más y luego pues... como veis el arma es la TL50 que en este caso no podemos hacer zoom ya que si mantenemos pulsado el botón de zoom hacemos el disparo secundario este que al contrario que por ejemplo con la pistola de Ley este sí que se carga bastante rápido y sobre todo para los héroes que son... con espada dáser y demás va muy bien porque hacen mucho destrozo esto y luego la cadencia que tiene la TL50 ya la estáis viendo va bastante bien y más o menos pues es lo que estáis viendo un personaje yo creo que... bastante útil incluso diría que no está chetado por lo que... no aguanta muchos tiros pero... pero claro si te viene un tío como en este caso y le puedes destrozar a base de... de los cañonazos estos de iones pues... no está nada mal y luego pues más o menos las cartas después una que yo en este caso es una para que... tarde más en calentarse el arma ya que con la cadencia que tiene se calienta un poquito rápido luego hay otro que es de... para que puedas usar el disparo secundario más veces que también está bastante bien y yo en general lo que he ampliado es la zona de... de que... de que coja el droide para... aturdir para que sea más grande la zona y así pueda... aturdir cuanto antes en lo que esté en lo que sí me estoy dando cuenta que la partida va a ser bastante rápida porque... llevamos un 9-2 están durando un poco los rivales bueno... ni tampoco en lo que tengo además que... el... el disparo normal sí que te pueden cubrir pero... el disparo secundario aunque tengan espada no pueden cubrirse con eso vale esperamos a este atacando y queda un personaje que vamos a ir a por él bueno... aquí podría haber pasado el escudo pero... no... 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 lo mismo pero también estaba bastante... mal herido y... vamos a ver... si terminamos... de ganar la partida que habrá durado... una... estoy viendo... creo que son 5 minutos casi de partida que habrá durado... el saco... y la verdad es que... están pillándome bastante lo voy a pillar por aquí a este no sé si... si... le voy a durar... me salta pero nada... partida... ganada bastante... rapidillo así que nada... nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós